El Ministerio de Salud Pública inicia este miércoles recalificación para personas con capacidades diferentes. El grupo que va a trabajar en este sentido ha sido capacitado en la ciudad de Guayaquil. Este miércoles, durante un mes, se realizará este importante acto de recalificación en el Coliseo de Deportes del Cantón Guaquillas. El director del Noso Comio, Dr. Freddy Granda, también da otros detalles sobre beneficio social con mejor atención para las personas con capacidades diferentes o discapacitados. ¿Habrá la tecnología necesaria para el ingreso nacional al sistema? A todas esas personas que están calificadas como discapacidades, porque queremos hacer con las nuevas políticas del gobierno, hacer una recalificación de todas estas personas con discapacidades y comenzar a almacenar, comenzar a ingresar nuevos pacientes con discapacidades. Mandamos nosotros un buen equipo a capacitar durante 15 días, tanto a Machala como a la ciudad de Guayaquil, para que reciban todos los instructivos y todas las políticas y todo este tipo de herramientas que sirven para calificar a todas estas personas con discapacidades. Hoy día casualmente tuve una reunión con todo este equipo que lo preside la doctora Mercedes Huacha, la doctora Rosillo, el doctor Segura, el doctor Aguirre, la licenciada Martínez y la otra licenciada Martínez, que tanto es uno la psicóloga como la trabajadora social. Es un equipo muy, muy, muy formado, un equipo de lucha, un equipo que va a entrar de lleno a esta campaña de recalificación de los pacientes con discapacidades y el ingreso de nuevos pacientes que va a partir, si Dios los permite, y todo se nos viene, va a ser a partir del día, puede ser el miércoles, por un mes. Por un mes estamos, queremos hacerlo, hemos coordinado para ver si lo hacemos, lo hacemos en el hospital de, aquí en el, perdón, aquí en el Coliseo de Guaquilla, para poder nosotros albergar así, de esta forma, albergar la mayor cantidad de pacientes con discapacidades y tú sabes que es el medio adecuado, el lugar adecuado, porque ahí es donde va a permitir el ingreso y el acceso de todos estos pacientes que están con discapacidades. Pensabas en un primer tiempo hacerlo aquí en el hospital, pero tú sabes las condiciones que tenemos y la gran infraestructura que no es adecuada y la cantidad de pacientes que yo sé que van a acudir a este llamado, porque este llamado es importante para ellos, este llamado para los que están con este credencial de discapacidades son para los que reciben el bono, es importante que ellos sean recalificados, ellos pueden también coger el otro bono que se les está indicando, como es la mano del espejo, todas esas cuestiones, entonces este talento humano que hemos capacitado en la ciudad de Guayaquil es por ese afán, ese fin de que estos pacientes reciban la nueva calificación, que es una obligación, ojo, es una obligación que ellos se recalifiquen como discapacidades. La capacitación de este personal que tenemos la tuvieron hasta el día viernes, hasta las 5 o 6 de la tarde, tú sabes que el viernes ya vino fin de semana y casualmente hoy día hemos tenido una reunión con este equipo de recalificadores, equipos calificadores para pacientes con discapacidades, hemos tenido la reunión y estamos tratando de cubrir todas las herramientas necesarias para poder partir, si yo lo permite, el día miércoles, por un mes va a ser esta recalificación. La queremos hacer en el coliseo, le hemos pedido a través de un oficio al señor alcalde para ver si nos facilita el coliseo, estamos viendo las cuestiones de poner un internet porque esto es directamente almacenado, directamente es ingresado al sistema nacional. De la Casa de Salud, Guaquillas, Mauro López, Teo.